¿Qué es el trámite presencial? Si es que viene el titular, le sale un poco más económico si es que viene el titular, ¿por qué? Porque si no, tiene que estar certificada los formularios por un escribano. Entonces ya el arancés se le va un poquito más a la persona. Preferentemente le pedimos que se acerquen acá a Palpalado porque estamos más cerca que en San Salvador, un poquito más cerca. Bueno, en esta oportunidad el servicio es exclusivo para motovehículos palpaleños. Sí, estamos trabajando conjuntamente con el registro número 3, ellos con auto, nosotros con el de motovehículo. Los dos registros venimos dos veces al mes, los días miércoles, cada 15 días. Bueno, repartirnos cuándo será su próxima visita acá a lo que es Intendencia, en qué horario y aproximadamente una fecha. Ahora volvemos el 2 de agosto recién. Por el momento estamos acá en Intendencia, quizá más adelante nos brinden otro lugar, pero por el momento estamos acá, volvemos el 2 de agosto y después el 16 de agosto. Y ya de 8 a 10 es el horario de atención que pueden acercarse acá en la delegación de Palpalado. Y si no, ya en San Salvador, de 8 a 12. La atención allá, en la calle Canónico Gorriti, número 26, frente de la legislatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!